Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Baron Cruz y en este capítulo de composición con After Effects aprenderemos a realizar un efecto de bumping sobre un conjunto de formas para obtener una secuencia cinemática de aparición y añadiremos un conjunto de texto con sombras arrojadas para completar el aspecto del proyecto. Así que vamos a empezar generando un nuevo entorno de trabajo, composición, nueva composición, en mi caso con los valores que suelo utilizar, vosotros ajustarlos como necesitéis, confirmamos, añadimos una capa sólido, capa nuevo sólido, mismas dimensiones que la composición, como color de fondo, vamos a colocar un tono intermedio, como veis, sin demasiada saturación, así está bien, confirmamos y confirmamos, añadimos una capa de formas, capa nuevo, capa de formas, seleccionamos la herramienta elipse, a continuación pulsamos botón izquierdo del ratón en el centro de la composición y mientras vamos arrastrando con ese botón izquierdo pulsado, vamos a pulsar y mantener pulsadas la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado y la tecla control, de esa forma como veis obtenemos simetría desde el centro, más o menos, así nos puede servir para empezar, ya podemos soltar el botón izquierdo del ratón y las teclas, aplicamos animación, lo vamos a hacer sobre el contenido sobre esta elipse, así que pulsamos para expandir, vamos a animar la escala y también el grosor del trazo, así que pulsamos para expandir, transformar elipse, hacemos zoom en el timeline para mostrar esos fotogramas, a continuación pulsamos botón izquierdo del ratón sobre ese cronómetro de escala para activar la animación, vamos a dejar este punto inicial en 0%, pulsamos enter para confirmar, después de escribirlo nos desplazamos hasta el fotograma 10 y aquí vamos a poner 100%, volvemos a pulsar enter, aquí tenemos el resultado vamos a animar ese grosor del trazo que os estaba comentando, así que expandimos trazo a continuación, a anchura del trazo, marcamos el cronómetro, vamos a poner un valor de 100% para empezar fotograma 10, aquí colocamos como anchura 0% y aquí tenemos el resultado de esa animación, como veis va desapareciendo el elemento a medida que va avanzando, así está bien vamos a aplicar también un ajuste de sombreado adicional y además vamos a suavizar esas curvas, vamos a modificar la animación de entrada y salida, como veis seleccionamos los dos fotogramas clave, a continuación aplicamos animación, asistente de fotograma clave, desaceleración, aceleración suave, hacemos lo mismo con los de la escala, seleccionamos, también podemos utilizar botón derecho al ratón, asistente de fotograma clave que está bajo del todo, desaceleración, aceleración suave, así está mucho mejor y como os estaba comentando vamos a añadir el efecto sombra paralela, así que buscamos esa sombra paralela con la que vamos a obtener un resultado muy interesante de forma rápida aquí se puede apreciar esa sombra dependiendo de la separación de esa distancia que apliquemos va a parecer que la forma está más cerca del plano de fondo o más lejos como veis simulamos esa sombra, por ahora vamos a dejarlo más o menos a esta distancia reducimos la opacidad para que no destaque tanto, así perfecto y ya podemos empezar a duplicar y generar variaciones, este sería el resultado inicial ahí está, para duplicar seleccionamos la capa de formas, pulsamos combinación de teclas control D, a continuación desplazamos la posición arrastrando con el botón izquierdo del ratón un poco más hacia delante, ahí tendríamos ese resultado podemos dejar la primera como está, incluso darle un poco más de tamaño así que vamos a expandir, expandimos contenido, elipse, transformación de elipse nos vamos a colocar en este punto de aquí y vamos a ajustar por ejemplo a 150% ahí tenéis esa expansión más rápida el grosor lo dejamos tal cual, también podemos modificar el color del trazo si tenéis relleno o no tenéis trazo, por ejemplo en esa elipse lo podemos ajustar desde estos parámetros de la parte superior como veis, desactivamos el relleno desde aquí, poniendo ninguno y el trazo lo activamos desde aquí, colocando ese color sólido y tendríamos esta apariencia que podéis observar vamos a ponernos en una posición intermedia modificamos el color por ejemplo con este azul de aquí y ahí tenemos dos niveles, como se puede apreciar continuamos con otro duplicado seleccionamos control D pulsamos y arrastramos para colocar en otro punto expandimos expandimos contenido elipse también a continuación transformar en este caso vamos a ponerla un poco más pequeña en ese punto final vamos a marcar por ejemplo 50% 55% así está bien fijaros que se adapta la línea al grosor que tiene nuestra elipse vamos a desplazar la posición para que aparezca en otro momento incluso vamos a darle un poco más de distancia esta más cerca fijaros como se combinan vamos a cambiar el color también de la última que hemos añadido por este de aquí ya tenemos tres variaciones vamos a añadir otra más con un poco más de grosor ya para terminar seleccionamos combinación de teclas control D vamos a desplazar la posición en el timeline también la posición como veis en el entorno como os decía también podemos modificar la distancia de la sombra para que parezca que está más separada del plano de fondo ahí tenéis el resultado vamos a hacerlo también en la 3 por ejemplo un poco más perfecto en este caso como os estaba diciendo vamos a dejar ese tamaño o quizá un poco más grande y vamos a ajustar el grosor para obtener otra variación cambiamos también el color lo estamos haciendo sobre la superior pero no pasa nada si dejamos la inferior con el color amarillo que estábamos utilizando seleccionamos expandimos contenido elipse transformar como os decía vamos a darle un poco más de tamaño nos aseguramos de estar en el fotograma clave final porque si no va a generar uno nuevo lo podemos hacer también con las flechitas como os decía vamos a darle un ajuste de escala ahí tenemos esa animación y a continuación voy a modificar el grosor así que nos vamos a trazo anchura del trazo aquí tenemos ese 100 voy a darle un poco menos por ejemplo 70 para que empiece más finito y podríamos seguir añadiendo más duplicados si queremos incrementar la complejidad de la secuencia como veis es bastante sencillo y vamos a terminar con nuestro texto así que herramienta de texto pulsamos botón izquierdo al ratón y escribimos cualquier cosa que se nos ocurra yo por ejemplo voy a poner aroma digital posicionamos en el centro de la composición y a continuación vamos a aplicar animación de caracteres antes de nada si queréis podéis modificar la apariencia del texto como ya sabéis seleccionando la capa pulsando con el botón izquierdo del ratón y modificando los parámetros en el panel de carácter por ejemplo el tipo de fuente también podemos ajustar la escala como veis separación entre líneas entre caracteres etcétera etcétera en mi caso la voy a dejar como está seleccionamos expandimos y a continuación vamos a pulsar en animar y vamos a activar escala esta de aquí lo que nos va a permitir ajustar la animación de escala por cada carácter y aplicamos la misma animación que estábamos utilizando para las elipses pero con un rebote como ya hemos visto en otras ocasiones así que pulsamos en el punto cero sobre ese cronómetro de escala a continuación nos desplazamos hasta el 10 vamos a modificar y darle por ejemplo este valor de aquí a continuación nos vamos al 15 y reducimos el tamaño voy a dejarla más o menos en esta posición ya que me gusta la apariencia que tiene volvemos al punto inicial vamos a colocar el valor de cero en la escala pulsamos enter y ahí tenemos esa entrada de nuestro texto vamos a seleccionar todos los fotogramas y aplicamos animación asistente de fotograma clave de esa aceleración a aceleración suave para suavizar esa progresión y ahí tenéis el resultado como veis bastante interesante además podemos aplicar desenfoque de movimiento si queremos en alguno de los elementos también podemos aplicar la sombra paralela sobre el texto que acabamos de añadir volvemos a efectos sombra paralela arrastramos y soltamos desplazamos la distancia por ejemplo en esta posición reducimos la opacidad y lo que voy a hacer es animarla en relación a la separación fijaros que estoy desplazando también la capa para que aparezca un poco más hacia adelante cuando ya tengamos esos círculos en la secuencia así mejor y como os decía vamos a animar esa progresión concretamente la opacidad para que desaparezca a medida que se va alejando casi mejor la distancia que nos va a proporcionar un efecto más interesante así que como veis nos colocamos en el punto inicial marcamos el cronómetro vamos a dejar el valor en cero avanzamos más o menos en esta posición buscamos donde tengamos el máximo aplicamos el ajuste de distancia y un poco más hacia adelante cuando complete lo reducimos un poco ahí está perfecto y solamente nos quedaría previsualizar ahí tenéis el resultado fijaros que interesante podemos añadir nuevas formas incluso colocar algunas de las que ya teníamos para simular su aparición desde el texto cuando llegue a ese punto máximo que sería este de aquí voy a duplicar la capa de forma 4 control D la voy a ajustar desplazando para que aparezca en el punto preciso aquí tendríamos ese valor máximo como veis voy a probar desde aquí modificamos la posición he ajustado la que no era no pasa nada pulsamos control Z para deshacer es esta capa de forma 5 ahí está y sería el toque final podéis realizar este último ajuste o dejarlo como está y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.